Pues estamos en directo, nosotros vamos a quedarnos después de esa rueda de prensa que se acaba de producir, ya ven ustedes el entorno tan bonito que tenemos, con la Catedral de Sevilla y la Girada de Sevilla al fondo, estamos con la alcalde de San Luis Caramayor, estamos con el hermano mayor de Santo Encierro, estamos también con la delegada de Urbanismo y Ambiente, con algún figurante importante y miembro de la Comisión Movilizadora del Belén Viviente de San Luis Caramayor, como es Manolo Arena, y bueno, después de esta presentación, que era una tradición interrumpida por la pandemia, estamos de nuevo aquí hablando de Belén Viviente para San Luis Caramayor, pues yo creo que es una gran noticia. Juan Salato, buenas tardes. Bueno, es una buena noticia, es una maravillosa noticia de que volvamos por fin después de tres años de la pandemia, como bien saben, tener el Belén Viviente con muchas novedades que traen este año, con ganas de recibir a la gente de fuera para que nos conozcan, nos visiten, para que disfruten de nuestro pueblo, y para que vivamos y disfrutamos al máximo con estos días que vamos a tener de Navidad, así que va a Navidad, un día 3 suele llamar, y nada, y darle las gracias a la Casa de la Comunidad por este recogimiento que hemos terminado, y nada, solamente decir que para mí no hay un día de fiesta, la verdad, estos son dos días que me da la pena trabajar tantísimo, porque ver el trabajo, y ver la gracia a la Hermandad del Santo Intierro, por ahí también se lleva tan maravilloso, que también se siguen manteniendo, y que cada año va creciendo más. El año pasado tuvimos, el último año del 2019, y se va a tener un poco con 40.000 habitantes, este año estoy convencido que lo vamos a superar, me han comentado de que aquello está maravilloso, han restaurado casas que estaban un poco de autoridad después con el tiempo, y con cosas nuevas, con un recorrido genial de casi un kilómetro, y con los tíos, que somos el Belén más grande de los años, que también hay que decirlo, que tenemos algo para presumir los santupeños, tenemos el Belén más grande de España, con una superficie de 12 mil metros cuadrados, que se dice pronto, y así más en el entorno, con el viento de los monos, en el entorno de las murallas de San Pedro, y con la iglesia de San Pedro, y con esa maravilla de plaza de San Pedro, y con el escenario tan maravilloso que es Sanlú Calamario, vamos a disfrutar estos días, vamos a agotarlo, como decía, gente joven, y a vivirlo intensamente, y nada, que todo salga bien, que todo salga como siempre, y a disfrutar, que nos toca de disfrutar, que después de tres años, que lo hemos pasado realmente mal, yo creo que ya es hora de que vuelva nuestra fiesta, nuestra costumbre, y el Belén viviente, que es un motor turístico, económico para localidades, que tenemos que aprovechar esa mancinería que nos da la vida, y nada, lo he dicho, muchísimas gracias a los colaboradores del Belén, a la mandada de San Gutiérrez por su inmenso trabajo, nadie aquí para apoyar, para lo que necesiten, para lo que se venga, y vamos para adelante, que este año, si señores, nos tocará y disfrutar, muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, también estamos con el hermano mayor, voy a poner por aquí, hermano mayor de San Pintierro de Sanlú Calamario, Fidel Mora González, la primera edición a cargo de un Belén viviente, que bueno, también lo has vivido ya como figurante, antes de adquirir este puesto en la hermandad, y bueno, ¿cómo estás llevando todo lo que supone el Belén viviente? Pues lo primero que, como ha dicho Juan, ahora mismo, ahora mismo es una fiesta, porque después de dos años, dos años de pandemia, más lo que lleva también meses, son dos años que hemos tenido siempre viviente, y hoy en día es una fiesta, una fiesta de que volvemos, volvemos a hacer el chuquenazo, como que dice, de volver a presentar lo que es el Belén viviente aquí, en la casa de la provincia. Entonces, pues, ¿cómo me ha comentado Manuel? Pues, ¿cómo me ha preguntado demás? Pues la verdad es que ahora mismo, pues estamos desde mayo, desde mayo, con trabajo desde lo que es el terreno, o sea, que ello se ha cambiado todo lo que es el entorno de lo que es el pueblo, o sea, que ello sea todo lo que es la parte de la estructura y demás, ha sido una estructura mucho mejorable, mejorable bastante, aparte, se ha puesto algo perdurable, que aquellos a los que son los que es el tema climatológico y demás, va a ser más perdido a los demás, ¿sabes? Entonces, pues también nos queda muchísimo trabajo, ahora mismo estamos organizando todo el tema de venta, de entrada, todo el tema de publicidad, pero vamos, con muchísima gente y mucha institución, lo llevarán por adelante. Pues muchísima suerte, estaremos siempre con vosotros para promocionar este gran evento, y bueno, pues, yo creo que en el libro de visita y de todo junto, de la traducía, de España, y junto a gente que ha venido de fuera, una nueva invitación, a que vengan y que se acerquen y que disfruten, ¿no? Evidentemente, una de las cosas, vamos, siempre, como hay que decir, cualquier acto y demás, siempre tiene que hacer con su público, y en verdad, esto en suerte, porque fue entonces, nos entendía lo que es la esencia. Tenemos la suerte de que tenemos muy buena, muy buena identidad, tenemos el lugar, pero siempre agradecerle lo que es. El deber en viviente es un hecho, porque es el lugar mayor de los que hay. En verdad, la conferencia la mando de nosotros en tierra, pero es el pueblo que nos ayuda muchísimo, y es el que está ahí. Pues enhorabuena, Fidel, y el día 8, ahí estaremos, con el deber en viviente. Sí, Dios quiere. Dios quiere, y con música de evolución, y con... Yo hay días, hay días que no duermo de tantísimas... Sobre todo en la ilusión, en muchísimas cosas, es que estamos hábitos hasta arriba de llevar muchísimas cosas para arriba y demás, hacia adelante y demás, pero yo creo que sí. La vivienda de las angustias no va a ayudar. Pues seguro que estará ahí. Gracias, Fidel Mora, hermana mayor. Muchas gracias. También estamos con la delegada de urbanismo, de medio ambiente. La verdad es que el contexto en el que se realiza el Belén viviente tiene el pueblo, pero después están también los campos de judea, que están ubicados justamente en la cornisa de la alzarafe, desde ahí se puede divisar la vega del Guadiamar, y es además a los pies de la cárcaba. Es un nacimiento geográfico único, y la verdad es que la admiración de los campos de judea, sobre todo con los atardeceres, son espectaculares, ¿no? Totalmente, Manuel, totalmente. Recomendable al 100% un atardecer en el Belén, en ese entorno natural. Somos privilegiados los que vivimos allí, y todo el que pueda venir, y qué ocasión mejor que es. Así que desde aquí invitar a todo el mundo, no solo por lo bonito que ya de por sí es el Belén, sino por la vista, por el entorno natural tan espectacular que tiene. Y bueno, desde aquí dar las gracias a la hermandad por toda la labor que hace, que es encomeable. Bueno, resaltar también la oferta gastronómica que tiene esa época, los comienzos que tenemos, y invitar a todo el mundo a conocer nuestro maravilloso día. Pues muchísimas gracias, Lola. A vosotros, siempre. Muchísimas gracias. Delegada de Urbanismo y Mediambiente. Y estamos también por aquí con Manuel Arenas, que hoy viene, no lo va a decir él mismo, pero creo que viene vestido de un papel que sueles hacer, que es de miembro del... El miembro del Tribunal de Sanedrín. De Sanedrín. En especial un pariseo. Un pariseo. La verdad es que son muchísimos figurantes, y hay que cubrir muchísimas escenas, desde pastoreo, agricultura, ganadería, y después de los oficios, en Belén, están, yo creo, rodeados de todo lo que se puede imaginar en cómo era la Belén de Jesús hace dos mil veintidós años. Bueno, la verdad es que el Belén tanto tiene escenas, digamos, religiosas, ¿no?, de la natividad, como también una representación de los activos oficios, en especial, por ejemplo, tenemos el horno de alfarero, de la tradicional alfarera del barrio de Sanedrín, que en este momento tuvo una importancia muy... a nivel económico bastante grande. También tenemos el trillo, algo que ya ha desaparecido y está en desuso. En este momento tenemos la suerte de escuchar algunos de los cantos del trillo. Tenemos la gilandera, la fragua, bueno, y un sinfín más de oficios, que podrían, digamos, englobarse en lo que es la cultura o patrimonio nuestro, ¿no?, del pueblo. Es una forma de enlazar tanto a los religiosos como, digamos, a nuestra costumbre y tradicional, ¿no? Bueno, la verdad es que, como miembro de la comisión que forma el Belén viviente, simplemente unas palabras para todo el grupo de trabajo, porque hay un trabajo de años y este año yo creo que habrá sido frenético, mucho trabajo detrás de la puesta en marcha del Belén, ¿no? La verdad es que sí, y la verdad es que hemos empezado con un rapor muy grande, porque teníamos tanto los prefectos que teníamos desde la edición anterior como los que nos han dado. Entonces hemos apostado, como ha dicho el doctor, por las regias, y esperemos que, digamos, que en la próxima apuesta, pues el Belén viviente tenga su recompensa, ¿no? Pues seguro que así será. Vamos a recordar para terminar la comisión que mañana a las 8 tenemos presentación del cartel y del vídeo oficial en el Salón de Pleno y que ya pueden ir ustedes sacando las entradas en muchísimos comercios de Sanluca la Mayor y con la información que nos van a cerrar también en www.sanlucalamayor.es y en las redes sociales del Belén, Facebook Belén Viviente y en Instagram Belén Viviente Sanluca la Mayor. Además de la propia página del Armandadio Sanluca. Y creo que también va a estar en la de turismo de Belén Viviente Sanluca. Efectivamente. Pues ahí queda toda esa información y nosotros desde Sevilla con esta imagen dandole un gusto a ustedes. Pues muchísimas gracias. Mucha suerte. A nosotros y a nosotros. Gracias. Así es. Gracias. Gracias.